Un pequeño video amigos aquí para compartirles un poquito Esta es la plaza aquí donde se viene a tomar unos huellas Allá hasta el águila donde ven Ahí es donde uno viene y se toma huellas Ah, es el CAS de Ciudad Juárez Les comparto, hay mucha gente que no sabe donde está Está pegado al consulado amigos, está cerca Ahí viene uno amigos y se forma Ahí están los listones amarillos Ahí viene usted y se forma Ahí hacen Hacen este fila Ahí donde está el Oxxo Y ese es el centro de atención para las huellas Aquí en Ciudad Juárez cuando usted venga Ahí puede tomarse las huellas aquí en Ciudad Juárez Es una placita pequeña Les comparto amigos, hay oficinas también Se ocupan sacar unas copias, algo Una copia o algo, aquí pueden sacarlas Hay lugares aquí Donde les cobran 20 pesos por imprimir Sacar una copia Espero que esta información sea de ayuda amigos Cuando vengan a su cita aquí A la Embajada en Ciudad Juárez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video